... Nos encontramos esta mañana en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Progreso Yucatán, donde el IBC, que es el Instituto de Becas del Estado de Yucatán, realiza esta mañana el proceso de registro, de inscripción, para quienes solicitan una beca para cualquier nivel educativo en escuelas públicas, estamos hablando desde primaria, secundaria, preparatoria y educación superior, que el día de hoy solicitan, tramitan su beca y reciben un apoyo por parte del gobierno estatal para poder hacer menos pesada esta cuestión de los gastos, de los viajes, de los pasajes, en esta cuestión de los estudios, de los diversos niveles. Aquí estamos con un empleado del IBC, se llama Ismael Alcocer. Ismael Alcocer, buenos días, Ismael. Buenos días. Ismael, coméntanos un poquito de lo que se va a realizar el día de hoy aquí en la Casa de la Cultura de Progreso, con estos trámites de becas del IBC? Claro que sí, mira, hasta el día de hoy vamos a recepcionar los documentos, pues de todo, como mencionaste, de todas las escuelas públicas, pues del gobierno de acá de Yucatán. Estamos hoy acá en Progreso, vamos a, pues ya estamos instalados, podrás ver, contamos con equipo de cómputo para tramitar las becas, para facilitarle a la gente el trabajo, y pues se va a escanear sus documentos y se captura en el momento para ya tenerlo digitalizado, ya como parte de los nuevos programas que ha implementado el IBC desde hace dos años. Ok, para la gente que no sabe, ¿qué es lo que tiene que traer? ¿Qué documentos tienen que traer para los diferentes niveles? Mira, en la convocatoria se publicó desde hace dos meses, de todas maneras, como podrás ver está pegada acá. Muy bien, allá el amigo Manuel Garmiño nos muestra la convocatoria, aquí en la Casa de Cultura. ¿Qué es lo que tienen que traer? Si es que alguien se entera ahorita, ¿no? Pues son fotos del alumno, fotos de la mamá, CURP del alumno, comprobante de ingresos, comprobante domiciliario, acta de nacimiento del alumno, constancia de estudios y boleta de calificación. Son documentos que ya deben tener y son fáciles de conseguir. A ver, repítemelo nada más para los que nos están escuchando en vivo. ¿Los requisitos son? CURP del alumno, fotos del alumno, foto infantil igual de la mamá, ¿Blanco y negro a color? Blanco y negro a color, que sea legible. Indistinto. Exactamente. ¿Las fotografías blanco y negro a color es lo que te preguntaba? Así es, sí, sí, sí. ¿Blanco y negro a color? Que sean tamaño infantil y que sean recientes. Ok. Acta de nacimiento del alumno, IFE de la madre o tutora, constancia de estudios, boleta de calificaciones, comprobante de ingresos y su comprobante domiciliario no mayor a tres meses, luz o teléfono exclusivamente. Ok, ese cuadro. Y otra pregunta, ¿qué es el que solicita una beca? Obviamente, ¿tiene que ser de escasos recursos? Está dirigido para gente de escasos recursos. Uno de los requisitos es que su ingreso mensual no sea mayor a los 8,800 pesos mensuales en esta ocasión. Y pues, como mencionaste, igual es un apoyo económico que se les da a los niños de primaria, se les paga 150 pesos mensuales, secundaria son 175, educación especial y medio superior son 325 y educación superior son 375 pesos mensuales que se les paga. Entonces, la gente ahorita hace su trámite. Una vez que termine su trámite, nosotros les indicamos qué día ya salen los resultados. Generalmente, a finales del mes de octubre ya debemos tener los resultados. Y si salen beneficiados, que generalmente la mayoría sale, es muy rara la excepción, porque el gobierno está tratando de apoyar a todas las gentes. El pago que se les hace es retroactivo al mes de septiembre. ¿Y durante todo un año van a estar recibiendo el apoyo? Es un pago durante 10 meses, lo que dura el periodo escolar, de septiembre a junio. Ok, y ahorita el IBC aquí se encuentra en progreso. Hoy estamos acá. El que la persona que no alcance a tramitar el día de hoy o que no tenga sus papeles completos, ¿cómo le puede hacer? La gente que no tenga su documentación incompleta, ¿qué hacemos? Le revisamos y checamos que esté todo. Lo que le haga falta, le damos comprobante de que realizó, vino a gestionar su documentación, le indicamos qué le hizo falta y posteriormente pueden acudir a las oficinas de la López Mateos en Mérida para que haya tramiten... ¿Te sabe la dirección del IBC o orientar a la gente para que llegue? Sí, estamos en la calle 31B, número 360 por 26 y 28, Polonia Adolfo López Mateos. En caso de que acudan en camión, el camión de polígono 108 que para detrás de la catedral, les deja en la puerta del instituto. Ok, ¿algún teléfono para comunicarse? El teléfono es 9-38-09-57. Repítelo, por favor. 9-38-09-57. Ok, ¿este trámite cuánto dura en promedio? Este trámite ahorita del que van a realizar. Van a tardar con... El periodo vamos a estar acá hasta las 12, una de la tarde más o menos aproximadamente. La gente no debe tardar cuando mucho más de 20, 25 minutos realizando el trámite. Ok, muchas gracias Ismael. Muchísimo gusto. Pues aquí vamos a hacer un recorrido de la gente que está aquí, vino a realizar su trámite. Aquí podemos ver a más personal del Instituto de Becas del Estado de Yucatán, que pues el día de hoy está, como les informábamos, está aquí para realizar el trámite. Aquí, este es el área donde van a realizar el chequeo de los documentos. Aquí inspeccionan que todos los papeles estén en regla, que estén completos, para que luego puedan pasar al área de trámite en las otras mesas. Pues aquí podemos ver a los ciudadanos, a los vecinos de Progreso, que pues el día de hoy vinieron a realizar su trámite aquí a las instalaciones de la Casa de la Cultura. Definitivamente, pues es un apoyo que el gobierno del Estado está otorgando a los ciudadanos y que pues para muchos, pues sin duda es un respiro, ¿verdad? Es un respiro, es un apoyo a la economía de las familias, que pues requieren este tipo de ayuda para sus hijos y para llevarla con el gasto familiar. Ya escucharon los trámites, los que no lo hayan oído aquí en vivo, pueden reproducir el video más tarde aquí en la página de ProgresoHoy.com. Pueden checar y escuchar los requisitos. Y los que no alcancen el día de hoy a realizar su trámite, como decía el compañero Ismael, pues pueden dirigirse directamente a las instalaciones del IBCI en la ciudad de Mérida. También por ahí nos comentó los teléfonos, el que tenga duda que pueda llamar. Y más tarde, pues en una nota que les dejaremos, una nota escrita que les pondremos, pues ya podrán ver todos los datos en dado caso que no quieran ver la transmisión de video. Muy bien, pues nos seguimos viendo, seguimos con la transmisión, seguimos informando. Desde Progreso, ProgresoHoy informa. Es único día, por cierto, es único día para la persona que nos pregunta. Es único día. Hoy el trámite estará hasta las 12, 1 de la tarde. Todavía hay tiempo de que puedan venir. El trámite no tarda mucho tiempo. Y en caso de que no lo alcancen, pueden ir a la ciudad de Mérida a realizarlo. Nos seguimos viendo.